¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Los Fernández. ¿Cómo están los Fernández, queridos? Muchas gracias. ¡Tanta Rubia! ¡Ya lo entía! ¡Buenas noches! ¡Repeleto de Rubia, Ina! Mando saludos a Tiro, Ina. Le voy a decir una cosa. Son como 17 para las 11 de... ¿Viernes cuánto estamos? 14. Viernes 13. Viernes 13 de enero. Mitad de enero todavía nos queda un buen rato de vacaciones. Quiero decir que era el penúltimo, no era el penúltimo. No, no, falta, Quique. Me quiero ir. Nene, hoy día se va el auto Chevrolet One X. Cero kilómetros, full equipo que tenemos para usted. Tiene que mandar... NCC al 1515. Así que aproveche, hoy se va, sí o sí. Maravilla, nada más que eso. Y le voy a mandar saludos. Ah. Por supuesto, a la María, al Peque y a Juan Diego. Y también le voy a mandar saludos. Bien móvil el saludo que voy a mandar. Y seguir rebre escotá, porque son amigos míos. ¡Ay, hombre! Ya, aquí comienza Detrás del Mulo. ¡No, no! ¡No, no bajan la música! ¡Ay, por la mierda! Mira la obra aquí. ¡Hijo! ¿Ha dormido algo? No. Vamos a dormir si estos vecinos han tenido la música toda la noche, caramba. Díganle algo, por favor. Ah, seguro que me van a pescar si les digo algo. Pero intenté, por último. ¡Cállese! ¡Me asustó! Ya vamos a dormir un ratito, ahora que es temprano, 11 de la mañana. ¡Para! ¡No! ¡Mami, pare, pare! ¡No hay que pare, no hay que pare! ¡Mami! ¡Cállese por la misma mierda! ¿Pero qué es esta escala? ¿Se puede saber cuál es el problema, chicas? ¡Qué juicio! ¿Se puede saber cuál es el problema? ¡Ninguno! Oiga, mami. Mami. ¿Qué? ¿Te ha cagado el negro el WhatsApp? ¡Qué pesado! ¿Qué es lo que le pasa a usted, señora? Que nos viene a gritar aquí como que si nosotras estuviéramos locos. ¡Qué pena con usted! No, mi amor, no tengo pena. Tengo sueño. No he dormido nada hasta las 6 de la mañana. ¡Tengo un ojo hinchado! Ah, pero eso es de nacimiento. ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! Hace unas semanas que no podemos dormir porque ustedes nos paran con la fiestonga y el deseo, caramba. A ver, un momentico. Un momentico, mami. Mi hijo, ¿este no es el muchacho que a usted le hace bullying en el colegio? Sí, mamá. Señora, su hijo le hace a mi hijo todos los días bullying en el colegio. Le anda diciendo, devuélvete a tu país. Miguel. Bueno, ¿y por qué no se van los tres a su país? ¡Oh! Señora, vea, nosotros somos gente de bien, somos gente de trabajo. ¿Le cuento algo? ¿Cuánto? Antes de venir acá a Chile, yo no la tenía muy clara. Yo ahora tampoco. ¡Qué bien! A ver, momentico, señora. Nosotros, con mi esposo, le queremos pedir que su hijo le pida disculpas al nuestro. Porque nosotros, como extranjeros, no venimos aquí a molestar, sino más bien venimos por una necesidad. ¿Necesidad de hincharle la bola al oficino? Ay, señora, sí, está bien. Nosotros somos un poco buenos para las fiestas. ¡Un poco, por favor, señora! Su casa parece la casa del Negro Viñera, ¿eh? ¡Chisale gente, puro guayado, toda la noche! A ver, ya, mire. Es verdad. Paremos este escándalo. Está bien. Nosotros nos queremos retirar con gusto y le pedimos las disculpas. Ah, gracias. Pero antes, queremos que este muchacho sea capaz de pedirle disculpas al nuestro. Ya, hijo, pide disculpas a que hayamos dormido un ratito, que sea ahora en la mañana, caramba. No, yo no le pienso pedir disculpas y yo no lo molesto. Aparte me cae mal el caribeño. No hay que hacer problema. Pero qué ignorancia la suya, mijo. ¿Qué pasó, mami? Que mi hijo es mitad chileno y mitad colombiano. Ah, ¿ya qué chilombiano? Ah, no, no. Yo no lo molesto. No pienso pedirle disculpas porque yo siempre lo trato con respeto. Eso es mentira porque usted le pega. Perdón, Miguelito, ¿por qué le pegas? ¿Cuántas veces te he dicho que a la gente no se le pega? Que hay que tratar con respeto a la persona. Pero, mami, le pego, pero con respeto. Oiga, disculpe. ¿Estás llorando o se está riendo? Ya, mi amor, pídele, por favor, a Karen Guadal. Pídele, por favor, disculpa al niño, al vecino. Bueno, ya, bueno. Amigo, disculpa, nunca más te voy a molestar. ¿Nunca más me vas a decir Karen Guadal? No, no, nunca más. Ya, nunca más. ¿Nunca más me vas a decir Martín Vargas? ¿Martín Vargas? ¿Nunca más me vas a decir Karen Soba de cojo? ¿Qué? ¿Qué? De sopapo. De sopapo. De sopapo, de sopapo. ¡De sopapo! No, nunca más. ¡Qué feo, hijo, qué feo! ¡Ya, ya! ¡Vamos a la buena, vamos a la buena! Voy a decirle a tu mamá, raja elefante. ¿Cómo? Que no te entendí nada, ¿qué? Que nunca más le voy a decirle a tu mamá, raja elefante. ¡Ah, ya! ¡Por favor! Vale. Ya, ya, ya. ¡Ya arreglao, arreglao! Ya va. Cada uno se va a su casa, que yo quiero dormir. Muy bien, mi amor, muy bien. Gracias, señora. Buenas noches. Gracias, que lo veo recio. Ya, nunca más fiestas. ¡Qué rico vamos a dormir ya! ¡Qué rico, mi amor! Vamos a dormir un ratito. Sé que es temprano, pero no importa. ¡Hola, vecina! ¡Hola, vecina! ¡Hola, vecina! ¡Hola, vecina! ¿Qué es esto? ¿Cómo está? Perdón, perdón. ¡Ay! Tiene como una hernia ahí abajo. ¿Cómo está, vecina? Para hacer la zumba. Ay, perdón, perdón. ¿Qué pasa aquí? ¿De qué me perdí? ¿Qué estaba haciendo en mi casa hasta ahora? ¿Hasta las 7 de la mañana? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿La zumba, pues, vecina? ¿Qué zumba, qué zumba? ¿Qué íbamos a hacer hoy día? Ay, mi amor, yo nunca he dicho que la zumba la vamos a hacer aquí en mi casa. Mentira, vecina, porque usted dijo clarito el otro día que usted no quería que hiciéramos las clases de zumba en la sede que nos estaba prestando la Junta de Vecinos tan amablemente y la Municipalidad también, porque usted dijo que eso era ordinario y usted dijo mejor hagamos las clases de zumba en mi casa y por eso estamos aquí todas en su casa. ¿Sí o no que dijo eso la vecina? Es verdad. Sí, tiene toda la razón la Yoli. Te apoyo. No, 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 yo nunca he dicho eso, por favor. Oiga, vecina, ¿a qué hora llega la profesora a hacer la clase? Lo que pasa es que donde estoy embarazada me dan ganas de hacer pipica 5 minutos. Pero anda al baño. Pues tengo el día, la voy a hacer cortita. Pues yo no he dicho que vamos a hacer la zumba aquí. Ya. Ven, le dije que le iba a hacer cortita. Ay, qué alivio. Estoy tan contenta de haber empezado la dieta y que hagamos zumba. ¿Empezaste la dieta? Sí. Sí, vecina. Oiga, Inita, ¿y cuándo empezó la dieta? Hoy día recién. La Ina, es que la Ina le pone empeño. Mi primera hora, mis primeros 20 minutos sin comer nada. Y no es que me moleste, en realidad, que lleve una hora, 20 minutos y 5 segundos sin comer nada. Vamos que se puede, vamos. Sí, se puede, pero acá la zumba no se puede. Así que tengo sueño, por favor, no de miedo. No se puede. Uy, pero que está grande tu niño. ¿Cómo está mi chanchito? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Uy, chica, la tía está más chico. Oiga, tía, ¿cómo se llama usted? Pato, o sea, pati, pati. La tío pati. Disculpe. ¿Sí? ¿Usted se depila? Por supuesto, mira, y se depila todas, todas las mañanas. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, que se le ven los bigotes. Ya, hijo. Oye, ¿sabes que tu hijo es súper falto de respeto? Eres un ordinario. ¿Qué es un ordinario? Ustedes son ordinarios. Tú, 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 se van de mi casa porque yo con mi mamá vamos a dormir. Además, a mi mamá le caen mal a ustedes, le caen pésimos. Además, mi mami no quiere hacer clases de zumba acá en la casa. Hola. 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 Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora de zumba. Ay, mami, yo igual quiero hacer clases de zumba. Oye, 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 si acabas de decir que no te gusta la zumba, caramba. Pero que ahora me encanta. Ay, mami, yo igual quiero hacer clases de zumba. Bueno, y comenzamos la clases de zumba. Nos sacamos una fotito antes. Ya, vengase aquí, aquí, por aquí. Uh, mire, allá atrás. Ya, señorita, señorita. No se preocupe que... Señorita, siempre igual. No se preocupe... Uy, salió balda raja. No se preocupe que no la vaya a subir a las redes sociales. Ay, me voy a ir al baño, que no aguanto. Ah, al baño, al baño. Oye, perdón, pero si... Usted es la Yende de Núñez, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué buena! ¡Me encanta usted! La Yende de Núñez. Oiga, ¿la Yende de Núñez? Sí, la Yende de Núñez. Oiga, ¿verdad crees que cuando yo salgo en la mañana a comprar en la mañana, toda la gente me piro piro piro? ¡Ay, la Yende de Núñez! ¿Qué le dicen? ¡Es que cae al pate! ¡Cállate! Ya, volví. Oye, ya pasé. ¿Qué? Ya. Oiga, bueno. No hagas vergüenza, pero esa es la Yende de Núñez. ¿Está la Yende de Núñez? Es la Yende de Núñez. La Yende de Núñez. Pero hace la viola así. Hola, señorita. ¡Ay, le tocó la pala! ¡Ay, le tocó la pala, la Yende de Núñez, la chica! Es agua. Oiga, le voy a presentar a mi vecina. Bueno, aquí está la Ina. ¿Ya? Hola. ¡Aplausos! La comota almeja. La caneshoqui. Así que... Y la canela de pola. Sí, hola. Oye, ¿qué está haciendo en mi casa? Yo me sento a la tele así. No la hagan sentir incómoda así, po. Lo que pasa es que la municipalidad... ¡Ay, po, tonta! Y me contrató para que le hiciera clases de zumba a todas las vecinas. ¡Ay, que tiene que ver con la chica, amigo! ¡Cuidado con la pate de camello! Oye, menos mal que no la contrató la municipalidad de Maipó, porque si no, la Cati Barriga tuviera echado. ¡Cállate! Oye, amiga Yende de Núñez. Oye, una consulta de la fuerza de Metianina. Pero, ¿es verdad que te estáis comiendo de nuevo a un futbolito? Oye. ¡Ah, sí, es verdad! Primero, ¿cómo que ven? No, son rumores, ¿no? Ay, ya, pero suelta la firme, pues, mana. Dime, ¿estáis soltera o estáis pololeando? Bueno, eso no es de su incumbencia. Pero si es de mi incumbencia, pues, si yo manejo el Facebook de la justa de vecinos, tengo que informar, pues, es pesada. ¿Sabe qué? ¿Mejor? ¿Por qué no empezamos la clase de zumba? ¡Ya, yo al lado de ella! ¡Ya, yo al lado de ella! Discúlpeme, pero ¿cuántas calorías uno baja con la zumba? Bueno, por clase unas 200 calorías. ¡Ah! Y ahí no va a tener que venir un año seguido a la zumba. ¡Ay, cabrón! Ya, ¿le parece que comencemos ya? ¿Vamos a poner la música así? Ya, pues, ya, pues le vamos a poner un gol de música. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer simple, simple, doble, doble. Simple, simple, doble, doble. Una más. Doble, doble. Ahora, siguiente paso. Siguiente paso. Al lado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Hablando al lado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Repetimos. Un, dos, doble, doble. Simple, simple, doble, doble. Simple, simple. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Sigue, sigue, sigue. Adelante, abajo, así al lado, al lado, al lado, al lado. Siga, al lado, al lado, al lado, al lado. ¡Al lado, al lado, al lado, al lado! ¿Al otro lado? ¿Al otro lado? Señorita, ¿puedo ir al baño de nuevo? ¡Chao! Anda, sí, con novedad y permiso de la miramia. ¡Sí, sí, 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 al lado, al lado, al lado! Perdón, 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 perdón. Perdón por interrumpir, es que necesito hablar con mi polola. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Siga, al lado, al lado, al lado. ¡Al lado, al lado, al lado! Es que esto es un error porque él es mi pololo. Ven para acá, para cagüinear esta... Oh, que está cagado DiCaprio. Mi amor, mi amor, ¿sabes qué? Bueno, yo la embarré, yo quería pedirte perdón. No, quiero que estés peleado, no quiero estar peleado contigo, la verdad. ¿Qué estáis haciendo acá? ¿No te dais tanto que estoy trabajando, que tengo a todas las vecinas acá? ¿Por qué mierda venís para acá, cachai? Me estáis dando jugo, po. ¿Qué? ¿Que yo te estoy dando jugo? ¿Yo te estoy dando jugo? ¿Cómo, pero cómo yo te voy a estar dando jugo? ¿Yo no te estoy dando jugo? ¿Cómo dice eso? Que yo, que yo, yo te estoy dando jugo. Mira, mírame, mira el ojo. Mira, una lágrima. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Carlos, nosotros terminamos. ¿Pero por qué terminamos? Porque eres muy celoso, po. Pero si yo, yo te amo, yo te amo a ti. Ah, llegó al pie. No me hagáis todo mi trabajo, por favor, atado no. Atado no, atado no. Resulta que, que resulta que atado no. ¿Cómo, cómo se lo ha hecho? Oye, al padre, 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 al padre. Pero si yo no le estoy haciendo atado, ¿cómo se te ocurre? Mira, mira, o tú vuelves conmigo, oye, o yo dejo la caga. Ah, en mi casa no, en mi casa no. ¿Cuántas veces te dije que me cargaban, hombre, es loco? ¿Alguna vez yo te hice algún escándalo, dije? Dime, 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 ¿tú crees que yo estoy loca? ¿Tú crees que yo estoy loca? Sí, 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 sí. ¿Tú crees que yo estoy loca? Me tenés cansada, cansada, Carlos. Pero mi amor, mi amor, yo, 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 yo a ti, yo a ti te amo. Ay, me hago pipí, me hago pipí. Gracias, libretista, gracias. Y yo voyando de mujer, güey. Ya, calla la boca. Oye, yo que la conozco hace 12 años. Sí, la va de camello, ahí ya. Las tonteras que no tienen que ver todos los días, ¿no? Sí, pero en todo caso yo sabía que esta famosa Jendelin Duñera era como tonta para la... ¡Chao! Váyase, por favor, queremos dormir conmigo, no vamos a dormir una. Puedes retirarse, por favor. Sí, tenemos que dormir. A falta de la cita. ¿La clase? ¿La clase? No, no, no. ¡Chao! 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 ¡Van a seguir con la fiesta, con la mierda! ¡Yo voy a llamar a un carabinero! ¡Ay, vecina! ¡Qué pena con usted! Pero en esta oportunidad yo la quiero invitar a nuestra fiestica porque resulta que llegó el primo de mi marido y que no tiene con quién bailar. ¡Ah! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir de fiesta! ¡No voy a ir! ¡Pero señora, hágale pues! ¡Mire! ¡Oh! ¡Hola, mamacita! Yo soy el primo, usted es la vecina. ¡Sí! ¿Mibelito? ¡Me acaba de llegar un WhatsApp! ¡Así que voy y vuelvo ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Me llegó un WhatsApp. Me llegó un WhatsApp. ¡Qué buena! ¡Bienvenida! ¿Dónde está Jender Line? ¡Se fue a cambiar Jender Line! ¡Vamos a ver! ¡Le damos un aplauso mientras! partimos detrás del muro el auto y día niños a no se olviden del auto y la gente no va a cerrar para el aire es que quiere ver si se pone en modo avión Voy a saludar a la Jen que va a venir del balcón. Jen the Line. Ahora sí. ¡Wow! Ahora sí. Hola, Bombón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Hola, Jen the Line. Es como que vinieran los niños a la casa, Dina. Quique, pero ya los ha pintado muchas veces. La niña es regalona. Cada día más linda. Estaba pensando que ya son 10 años ya. 10 años, sí. Primer beso que da y se lo da al batón de la fruta. Así que ni una gracia lo que hizo. Muy mal. Ya, concentraditos. Vamos viendo, vamos totito. Ay, que nos vemos lindos, chiquillos. Oye, pónganse, pónganse. Qué alegría, imagínate. Venga, pues, tío. Acá. La señora de la izquierda, métase, métase. Es que nos va a salir toda, nos sale toda. Ahí. Ya, ahí. Ahí sí. Ya, pónganse para esta en la foto para el recuerdo. ¡Sí! Espera, espera, espera. Disculpa, disculpa. Antes de la foto, unos segunditos, porque de verdad, como director de esta institución, quiero decirles que nos sentimos realmente orgullosos que finalmente, después de todos estos meses, hayan vencido este flagelo, esta enfermedad llamada alcoholismo. Sin duda que de hoy en adelante vienen tiempos mejores, más alegría junto a sus seres queridos, junto a su familia. Así que no me queda nada más que felicitarlo y este aplauso es para ustedes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, lo pudimos! ¡Vamos a la foto! ¡Vamos a la foto! ¡Ahora sí! ¡Aquí la regla del maquillaje! ¡Vamos! ¡Ya, ya chiquillo! ¿Ya está listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me complace esta noche en anunciarles que nuestro restaurante de fama internacional nos visitará una delegación interesantísima de embajadores chinos al más alto nivel. Por lo tanto, les voy a pedir que, por favor, utilicemos toda nuestra expertise en el lema culinario. Así que necesito que estén concentrados y entreguemos lo mejor de nosotros en esta cocina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Perfecto. Usted, necesito que usted se dedique exclusivamente y me haga el mejor risotto con Samuel Ahumado Camarone. Quiero que me haga eso. ¿De acuerdo? De acuerdo, chef. Señor, usted me hace crema de zapallo al jengibre. Ok. Eso me hace. Sí, no problema. Usted me hace crema de zapallo al jengibre. Ok. Me hace crema de zapallo al jengibre. Crembole. Y usted me hace pebre. Ya vamos, vamos, vamos. Ya, venga, venga, venga. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de mí mismo, la entrevista más vista este año en mi casa. Hoy tenemos una espectacular invitada. Bailarina, modelo, reportera, notera, es la number one de la televisión chilena. Hoy para todos ustedes dejo a la de Pampanante, Luli! ¡Luli! ¡Ruperto! ¡Luli! 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 Estamos descoordinados, ¿eh? ¿Sí se le ofrece algo? Eh, no soy Luli. ¿Ah? ¿Cómo? No. No. ¿Y la Luli dónde está? No tengo idea dónde está. Yo soy Yandelin. Vos sabés que yo, yo me preparé todas las semanas para entrevistar a la Luli. ¡Ay, qué pesado! Incluso se lleva, mire, mire, casi mire. Yo soy Ruperto. Y hoy te quiero entrevistar. Sí, entiendo, pero yo no soy Luli, soy Yandelin. Cecilia, ¿sabés que yo no puedo seguir con esto así? En serio. Siempre lo mismo. Es que, mira, siempre me pasa lo mismo, ya estoy superado. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! En serio, estoy super... Estoy super... Estoy super... Estoy superado. Superado. ¿A quién hablo que vaya para arriba? ¿No? ¿Cuándo me van a salir el invitado que yo quiero? ¿Ah? Yo quiero, yo quiero... ¡Pesco! ¡Córtala, por favor! ¡Córtala! ¡Me tienes harta! ¡No hay piernas! ¡Pesco! 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 ¿Pesco? ¿Qué, qué, qué? ¿A mí me da la raya porque usted me dice que no me... ¿Qué? Me dice que me va a salir invitando un saludo y ya. ¡Aa, aah! ¡Aa, aah! Dije que venía la Yenda del Nuli. ¿De dónde es acá en tu cabeza que viene Luli? Yo aquí dice, aquí, dice, ahí dice. No, ahí no dice nada, tú lo inventas, ahí no dice nada, muéstrame dónde, dónde, dónde. Bueno, aquí dice, aquí dice. Bueno, pero acá te tiene que guiar con esto. Dejémosle ahí, no, allá, yo no quiero, está mal, no quiero. Toma, toma, no me interesa, no quieres, lee ahí. ¿Ya? Ok, ok, listo, ok. Sí, yo solamente tengo aquí, 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 aquí. Ah, aquí, aquí te tengo, aquí. Yo ando aquí, no tú. Ah, aquí, ¿qué manda aquí? Yo que está mirando, yo. Sí, yo solamente estoy mirando, sí, yo hasta abajo. A tu trabajo. Ya, 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 ya. No, 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 no. ¡Cógelo! Se me resfaló, ¿sabes la cuestión? ¡Cógelo! Tengo las manos con crema, por eso que se me resfaló. Ya, yo le necesito, no se preocupen, ya. ¡Gendale! Váyanse, no, ya. ¡Granda! No sé. Ya, por favor, tome asiento. Muchas gracias, Rupert. Vamos a necesitar, vamos a hacer un esfuerzo. Ya. Eh, Wendelin, yo... ¡Gendelin! Sí. Te quiero hacer una pregunta súper cercana. ¿Qué opinas de Luli? Yo vengo a hablar de mí. No, vengo a hablar de Luli. Ok, ok, ok. Háblanos de tú. Eh, quiero que me preguntes, que me entrevistes. Ah, ok, te voy a entrevistar. Pero antes, quiero invitarte a que participemos de una nueva sección que tengo acá. Sí, tengo una nueva sección. Perfecto. Que se te luta, se te lo tula. Se te lo tula, te luta. Se te la tula, 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 se te la... que se llama la pregunta de chile no pobre Madeline eso Brandeline tú eres buena para las operaciones ¿en serio? ¿podrías resolver esta operación? pasa que no soy buena para las matemáticas Luli habría dicho lo mismo pero dile algo pero como te comparto a ti pero bueno no sirve de nada no sirve de nada por favor no sirve de nada vamos vamos a pasar a otra sección perfecto esta sección se llama la cama de rubato gracias gracias Manga gracias esta es mi cama como puedes ver hoy no vino la nana por eso está por eso está así ajá pero la pregunta es la siguiente mi querida Jacqueline Jendel ¿tú sabes hacer cama? no entonces la sección no sirve para nada vámonos para los lados porque ya me jodiste la sección pues me la jodiste era buena la cuestión pero bueno Frank que estés quiero que hagamos Jendel ¿ah? Jendel ¿cómo le dijo? quiero que hagamos un salú salud esta noche por ti mi querida Caroline Jendel te voy a hacer tener una pregunta ahora tú hace un tiempo ya tuviste en una polémica por una foto que se filtraron por ahí donde salía y como Dios te echó al mundo en la cual tú tú dices que no eres la que sale de la camilla ¿sí? bueno tranquila porque yo no te creo pero Alfonso nosotros tenemos esa foto ahora ¿se confirmó que no era yo? ¿qué pasa? y la vamos a mostrar para la gente que no la ha visto esta noche en la casa señor director muéstren esa foto lamentablemente se terminó el tiempo será hasta la próxima semana muchas gracias muchas gracias que poco galán que poco galán con la carolín bien feliz y que fue y que fue aquí estamos otra vez aquí comienza entrevista con un vampiro 21 y uno recién con costumbre a nuestro querido amigo feña el vampiro pero ¿qué hace hombre? un ruido raro está escupiendo la gente está no adelante señor no por favor bienvenido hola buenas noches ¿cómo estás? ¿por qué por qué estás escupiendo no entiendo eso? es que lo que pasa que el otro día la otra noche cuando estuvimos aquí ¿se acuerda? ¿sí? ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? sí y yo después el programa y salí y me fumé uno bueno no te fumaste uno me fumé uno bueno y me dio un bajón ¿ya? entonces pasé al zoológico y me supe un guanaco ah y se te pegó lo del guanaco lo del guanaco ¿no? ¿se acuerda? y eso perdón perdón y eso dura ¿cuánto? ¿me pesanay? sí, te perdono ya por favor si no tú dura tú dura esto sí, sí, sí y te pones guanaco ah, ya sí toma asiento por favor ah, ya para mí yo ¿qué es esa facha? sí mira como con short en bermuda bueno para sentar ¿cómo estás? bien gracias a Dios aquí estamos bien gracias a Dios y gracias a la Virgen también y al Espíritu Santo también sí y a San Pancrasio San Pancrasio que sí siempre está conmigo yo siempre lo invoco sí y San Rafael y San Espíritu todo bien sí y con felices con las vacaciones muy bien sí que bien sí ¿qué hace? te está rascando ¿te pica? ¿sabes? sí, le pica parece no ¿qué cosa? ¿cómo está eso? ¿cómo está eso? ay, perdón, perdón mira ¿qué le pica? ¿qué le pica a Feña? no es electrónico ¿cómo está eso? no mal, mal está súper mal está súper mal me tiene preocupado ¿por qué? te fuiste a ver ¿no? no ¿se acuerda? ¿se acuerda de esas cosas que yo que me habían salido? ¿sí? ¿se acuerda que me habían salido ahí? ¿se acuerda que eran como una sí, sí ¿no se acuerdan? como una lenteja ¿se acuerda? ¿sí? ahora caminan ¿eh? sí ahora caminan ¿están caminando? sí ¿quién quiere ver? ¿no? ¿quién quiere ver? no, no no gracias que no ¿quién quiere ver? sí, yo sí, seguro venga ahí no queremos ¿quién quiere ver? ¿no? ¿usted? no ¿qué? ¿sí? ¿qué? 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 yo la mando por whatsapp yo la mando por whatsapp ya pero no se rasque más no se ordinaria ¿sí? ¿me explica? ¿me explica? sería bueno que fuera el doctor ¿sí? ¿le pueden terminar operando? caminan ¿y cómo caminan? caminan sí, caminan ¿le pueden amputar un cachete después? oye, ¿y la pinta de los shows la chala por el verano me imagino? no ¿no? no ¿por qué? y lo que pasa es que el otro día me manché con sangre ah, con el guanaco cuando chupaste el guanaco no no, no, no es que fallé a un acuario y me chupé un pecló y estaba inflado entonces le tiré lo palmil y se reventó y me manchó ¡ah! sí te manché toda la ropa escucha tenés que ten cuidado ¡ah! espera ¡qué esqueroso! ¿estás bien? ¡¿estás bien? ¡es un asco! ¡es un asco! ¡es un asco! ¡qué controlada tampoco! te vea ¿estás bien entonces? Sí. Sí. Sí, está yendo a la... Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué otra cosa que se comió? ¿Qué? Estás bien. Sí, perdón, es que la gente se está preguntando, ¿sí o no que se está preguntando? Sí, 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 perdón, que tengo que comprarme esas cosas. ¿Corega? Corega, sí, corega. Entonces la cuestión es que lo que pasa es que estoy con un fonodiólogo. Ah, entonces es un ejercicio de fonodología. Ah, te da la edición. Gua, 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 gua. ¿Te da esos ejercicios? ¿Tienes problemas de dicción? De dicción, sí, de dicción. De dicción tengo problemas, sí. Sí, sí. Oye, ¿y tienen que hacer trabalenguas para eso? Sí, sí, es verdad, sí, sí, es verdad, sí. ¿Cómo eres para usted la lengua? Sí, es verdad, sí, 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 en serio, en serio, sí, es verdad, en serio, sí, sí, en serio, sí, 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 en serio, sí, 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 sí. ¿Y qué tal eres para los trabalenguas? Seco. Seco. Seco, mandado a ser. ¿Sí? Sí, bueno, son miles de años aprendiendo mi trabalenguas y yo tengo no cien por miles de años. A ver, partamos por este. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Ya, y Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Ah, sí. Es así, sí, es un poco difícil. Sí, R con R, cigarro, R con R, cigarro, R con R, barril, rápido, ruedas, R con R, barril, rápido, ruedas, R con R, barril, rápido, ruedas los carros rumbo al ferrocarril. Bien. Bien, sí. Bien. Seco. 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 Tengo, tengo miedo de que me, que me amputen un cachete. Ay. Por eso tienes que ir al doctor a ver. Tengo tres cachetes, tres cachetes en un momento. Oye, la semana pasada nos mostraste un disco nuevo, de, de, de temas de campo. Sí, un disco arancera yo he sacado yo. Sí. Lo saqué. Sí. Fue un hit. Sí. Un hit. Sí, muy, 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 muy bueno. Sí, había un tema ahí bueno que... Sí, la rompió. Te chupo las charchas. Sí, te chupo las charchas. Sí. Te chupo las charchas. Sí. Te chupo las charchas. La charcha mora, mora, mora. Y la buena, sí. Bueno, bueno. Un hit. Sí. A ver, ¿vendiste hartos discos? Ninguno. Ninguno, sí. Sí, que la gente quiere todo gratis. Quiere todo gratis la gente. Claro, no está pagando. No está pagando. Sí. Y ahora me imagino que tienen éxitos de verano o algo así. ¿Sí? ¿Qué? Éxitos de verano algún disco, ¿no? Puedo comprar. ¿Ah? ¿Qué? Si tiene éxitos de verano. Sí. Sí, sí, sí. Tengo uno. Sí, con temas del mar. ¿Temas del mar? Sí, más playeros. Más playeros porque va a estar en onda. En onda, sí. ¿Cómo se llama el disco? Te chupo en las donas. Te chupo en las donas. Te chupo en las donas. Sí, sí. Ese es un tema romántico. ¿Cómo se llama? Te chupo. Te chupo en las donas. Te chupo en las donas. Sí. ¿Y qué temas tienes? ¡Bú! Unos muy buenos. Sí. ¡Bú! Van a ser un clásico. ¿Seguro, seguro? Sí. Sí. Por ejemplo, te chupo el cosayuyo. ¿Qué? Ese es un ritmo. Tiene un ritmo pero iriguales. Indiguales. ¿Cómo ese tema? ¿Taraqueo? No. ¿Qué? ¿Para qué yo vamos a cantar? Es un ritmo que se llama... Te chupo el chupe. ¿Eh? Te chupo el chupe. Te chupo el chupe. Ah, y ese, lo podemos dejar de ahí, está ahí? Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Sí, sí? ¿Cómo va? Sí, pues ese es, te chupo el chupe, chupe, chupe. Chupe, 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 chupe. Chupe, 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 chupe. De ahí también Avano, ningún, él thereo vale. Sí, yo siempre se lo canto a mi señora ¿Y nos podrías cantar un tema de ese disco nuevo? No Cero opción No, no, es que no pagan No pagan Era para promocionarse Entonces no hay opción No, no quiero Ya, entonces dejamos hasta aquí la entrevista del día de hoy Le damos un fuerte aplauso a Peña Por la buena onda de la disposición Gracias Peña Ay Peña, cante Me estaba impresionando Bueno ya, bueno ya ¿Ya va a cantar? Sí, porque me tiraron a los lobos ¿Quién lo escribió este Peña? ¿Este? ¿Cuál te va? Este es el Chube ¿El Chube? ¿El Chube? ¿Sube, sube? ¿Sube, sube, sube? Ese es lo que... La Ina No se lo crió La Ina lo crió Bueno Era obvio Sí Oye Típica lecha suya Ina Perdón Perdón Se me subió el guanaco Oye ¿Puedo llamar a la corista? Ah Trajiste la corista Sí Sí, por supuesto Sí, por supuesto Sí Sí Se pase la corista ¿Ves por acá? Se pase Ahí viene Ahí está ¿Qué raja? ¿Qué raja? Bonitas Súpera Tan ricas las coristas Se han alimentado bien Qué espantos Qué espantos Guapas Me hicieron cuatro de los dientes Para ese Oye ¿Te la chupáis, Feña? Sí, ahora las voy a presentar Las voy a presentar Ella, bueno, todo el mundo La conoce La que está aquí Ella es mi señora Ella es la chupadita Una chupadita Falgo de chupadita No, no, se lo supe No, se lo supe No Y una es la que está al lado Con cara así como Así como de No sé ¿De qué? ¿La asustada? Como de perro De perro atropellado Ella Ella ¿Qué le pasa a la chupadita? ¿La chupadita? Está con cinco regas también Ella Te emocionaste Te emocionaste Ella ¿Quiere un traguito? Está subando Vamos, Feña La chupadita No sé qué le pasa, mira Entonces está Está la chupadita Y la Con Cara de Y la pequinés La pequinés Ella es la prima De mi señora La prima De tu señora Feña ¿Por qué no aprovecha Y le pide el disfraz Y se lo presta el toto Para que vaya con la señora Al olor Ajá Bueno, ella es la prima Mi señora Que tuvo un pequeño accidente Ya Sí Yo me la chupé Pero me la chupé Por la cara Por la cara Voy a sentir así Oh, Dios mío Dios mío Ya Voy a cantar el tema Ya 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 Acuérdense que aquí Los gritos no son Eh, eh Son los que Ja, ja Ya Ya Aguanta Cuando quede ahí Pónelo nomás Pónelo kontele Aplausos Aplausos ip jobs Big Town Aplausos By Chup Aplausos 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 Y Aplausos ikt Tampagu Número Polítulos Aplausos I ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusanora, abusanora, abusanora. Cuando me dejaste, tú no me querías. Cuando me dejaste, tú no me querías. Y vivías sufriendo, pero seis de día. ¡Ay, la herida! ¡Fantástico, el Feña! ¡Qué carita, tío! Hola, mi amor. ¿Me podrías decir qué fue lo que hiciste anoche? Bueno, yo te dije que salí con los chiquillos, nos tomábamos unas cositas, pero algo peor. Y no, así igual se me fue un poquito la mano, pero unos copititos de mano más. Después llegué, no te quise despertar, no prendí la luz para no despertarte. Agarré un limón, lo exprimí, me serví una limonada, me la dormí y me acosté. Agarraste un limón y lo exprimiste, exprimiste al canario, mira, exprimiste al canario, huevo, huevo. Cómete la pluma, cómete la pluma. Consciente. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Para vos, chiquéis! En 15, 15, 15. No se olvide que hoy se va el auto 0 kilómetros, el Onyx Pool equipo que les ha estalva. ¡Hagamos minutos triples! ¿Qué? ¡15 minutos triples! Llame ahora, son 25 para las 12. Hasta 10 para las 12 los minutos valen, los llamados valen por 3. Para que sea lindo el Chevrolet Onyx. Seguimos, ya la vi que está, aprovechó de comerse su pancito. Obvio. Falta azúcar esto. Buenos días, mi amor. Ah, buenos días. Necesito hablar contigo urgente. Ay, no me digas que es otro rumor más, ¿de verdad? Es que quiero que me aclares si es verdad, sí o no, sí. Escuché un rumor y quiero que me lo aclares ahora, en este instante. Porque ya son demasiado, me tienen hasta la coronilla. Ayer me dicen que vengo llegando a la casa y me dicen que tú me estás engañando, me estás poniendo el gorro, me estás siendo infiel con el farmacéutico de la esquina. Quiero saber si es verdad, sí o no. ¿Me escuchaste? Porque estoy hasta acá, hasta acá. No lo puedo creer. La semana pasada era con el panadero. La semana anterior con el diarero. Y ahora, ¿crees que te engaño con el farmacéutico, mi amor? Mira. Siéntate. No, no, no. Quiero que me digas... Siéntate. ¿No te acuerdas acaso, hace 20 años, cuando me paré a tu lado, frente a Dios, y a un juez del registro civil y te di el sí, y te dije que te iba a amar para siempre? ¿Entiendes, mi amor? Estos rumores los inventan las vecinas envidiosas, porque tenemos una relación soñada, porque llevamos más de 20 años juntos. Hemos construido esto con esfuerzo, con amor. Mira, mira, mira. No puedo creer que te engaño, no puedo creerlo. Mi amor. Mi amor. Perdóname, perdóname, que lo que pasa es que son demasiados, que la gente habla tontera de repente. Mira. Yo lo único que quiero saber es si tú realmente me amas, nada más, porque yo con esto no puedo dormir anoche, dormir pésimo, dormir horrible. Por supuesto que te amo, mi amor, pero ya me cansé de decírtelo. Disculpame, mi amor, te pido mil disculpas, perdón. Nunca más, te juro por Dios. Anoche no dormiste nada. No, nada, lo pasé pésimo. ¿Por eso era? Sí, sí, por eso anoche me paseaba, y es más, hoy día desperté con una jaqueca que es insoportable, pero bueno. Pero es que, mi amor, es que no dormiste, pero mira, tengo para ofrecerte clonixinato de lisina, también tengo un poco de naproxenosódico, y si no te puedes tomar un enarapim maliato, y si no te hace bien te puedes tomar un antiinflamatorio ni un profeno, y si no también tenemos las ofertas del mesón. No, dame una aspirina, buena para la cabeza. ¡Moligno! ¡Santra! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Tú escuchaste lo que andas como un degenerado por acá por el barrio? Ay, sí, te iba a contar lo mismo, escuché lo mismo, un tipo de degenerado que anda mostrando todas sus cosas. ¡Ay, qué nervioso! Ay, bueno, bueno, quiero verte, juro que me muero, se lo veo. Yo también. Ay, bueno, quiero ver. Hola, hola, ¿cómo estás? Ay, me muero. Oye, tú también escuchaste lo del gallo degenerado que anda muriendo por el barrio. ¿Sabes que recién está hablando con la Yendel y me dijo que ya se encontró con él? Ay, me muero, se lo veo, me muero. Ay, ¿lo supiste? ¿Vale? Es que anda un gallo degenerado por acá del barrio y anda mostrando sus cosas, ¿cacháis? Un exhibicionista. No, y es terrible porque yo también escuché que este tipo viene como con un abrigo largo. Se para aquí al frente de una, se lo abre y me... Ay, no quiero escuchar, me muero, no puedo. No puedo hacer otra, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienes río? Raz. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te hacer? ¿Cuál puedes ayudar con vos. No. No, eh, no, eh, you want to know me. Huh? Everybody loves somebody something. What? Like a virgin. No woman, no cry. What? What are you talking about? No, eh. You want a drink or something? No, no, eh, do you like fuck with me tonight? Huh? Yeah, 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 no, eh, ah, un martini, no, una margarita, margarita. Margarita? No, Beto, Beto, Beto. No, you, you want a margarita? Si, margarita, Juana María hoy día ando prendido, así que vamos con todo. No, no, eh, ya. What you want, man? Pisco, pisco. Pisco. Si. Hola. No. Lo mismo de siempre, por favor. Okay, no problem. Oh, no te preocupes, me tomaste. Okay, cool. Gracias. No problem. Enjoy your drink. Hola. Hola. Chilean pisco, no black pisco. Chilean, little pisco. Little? Si, con ese, si. Okay, there you go. Yeah, me carga hablar inglés solo. Thank you very much. Enjoy. Huh? Enjoy. No, 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 no voy al casino, no. Hola. Hola. Disculpa. ¿Hm? Sería mucha la molestia que pudiera sentarme al lado tuyo. No, para nada, encantada. Qué bueno. Gracias. ¿Cómo te llamas ahí? Paola, ¿y tú? Heriberto. Oye, ¿a qué te dedicas tú? Soy cobrador de peaje. ¿A qué? Ah. ¿O qué? Buena. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? No, yo, bueno, soy profesor de matemática hace más de 30 años ya. Qué entretenido. Sí, bueno, es muy entretenido, eh, la que me da maravillosa. Sí. Oye, perdónala para tu vez, pero te ves súper bien, ¿ah? Bueno, trato de mantenerme, gracias. Oye, bueno, tú también te ves muy bien. Gracias. Oye, pero disculpa la patu vez, en realidad sé que nos venimos conociendo y es una falta de respeto, pero necesito saberlo. ¿Qué? ¿Qué edad tienes? Adivina. Bueno, por tu cabello, 24. Por tus ojos, 21. Y por tu sonrisa, 18. Oye, qué desgalad. ¿Cómo adivinaste? Tú sí que sabés, no sé, conquistar a una mujer. Espera, espera, que estoy sumando. O sea, 62. No. ¡Cao! Pero de ahí, te representáis 60. Oye, la guanaloca. Oye, la guanaloca. Oye, la guanaloca. ¡Pesado! ¿Y esto? Abre la puerta. ¿Abre la puerta? Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta. ¿Por qué no abre la puerta? Abre la puerta. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Lo que pasa es que no estoy. Menos mal que no vine. ¡Distinto! ¿Aló, jefe? Señorita, ¿podría hacer pasar a las postulantes, por favor? Por supuesto. Un segundito. Chicas, la están esperando. Por favor, pasen. Gracias. ¡Mucha suerte! Gracias. ¿Qué es eso? ¡Qué atropello a la razón! Señoritas, bueno, acá tengo sus currículums, ¿ya? Lo estuve leyendo con, de verdad, con mucha detención. También estuvimos viendo sus exámenes psicológicos, ¿ya? Y, de verdad, quiero que sepan que fue muy difícil saber cuál de ustedes va a tener el cargo. Voy a buscarlo, a ver. Claro. Seguro que fue una decisión difícil. Si está más que claro que este viejo califa va a elegir a la de Sabría. Ya, por ahí, lo tengo acá en el computador el... Ya, entonces, la que se va a quedar con el puesto es... ¡Ay, que le pone color! La señorita Belén. Señorita Belén. ¿Yo? ¿Usted es Belén? Sí. Felicidad. ¡Yo! El puesto es suyo, sí. ¡Sí, yo! La felicito. Oiga, pero es que sabe que me sorprende haber sido yo. Sí, no se sorprenda tanto porque, de verdad, nosotros estamos interesados en que usted trabaje con nosotros. ¡Ay, firma el tiro! Sí, ahí está el contrato de trabajo y ahí firme, por favor. Sí, secretaria. Jefe, disculpe, pero su señora lo está esperando acá afuera. Oiga, que pase, por favor. Ok. Ya, me tengo que ir. Gordo. ¿Ah? Permiso, te vengo a buscar para que vayamos a... Mi amor. Para que vayamos a comer. ¿Cómo estás? Que eche de menos, que eche mucho de menos. Oye, ya. Ella es... Sí, ella va a ser la nueva. Hola, señor. Guapa. Sí, súper guapa. Guapa, guapa. Sí. Oye, vamos a mozar. Vamos, vamos. Ya, la felicito. Oiga, el lunes a las 8 de la mañana. Sí, sí, el lunes a las 8. Mi amor. Gracias. Vaya, que es rica, güey. Con razón salí yo. Vamos a una pausa. Tito, no te olvides que tenemos MCC 1515. Con el auto Chevrolet Onix, cero kilómetros. Son un cuarto para las 12. Todavía le quedan 5 minutos para llamar de los minutos triples. Ya volvemos en un ratito con más. MCC al 15. Detrás del muro, en Morandejo, compañía. Al 15.15, todavía hay tiempo. Hoy se va el Chevrolet Onix, gente, Iglesia de Salfa. Sí, ya falta poquito. Seguimos con Detrás del Muro. Echen la mesa, echen la mesa. La mesa también, la mesa también. Que no se vean. 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 Gracias, mijita, que están. Palmera. Un chifre. Es horrible. Un chifre. Palmera. Un chifre, barquilla. Palmera. Un chifre, barquilla. Un chifre, barquilla. Palmera. Un chifre, barquilla. Permiso. Gracias por esperarme. Ay, amor, amor, amor. Vieja, qué día. Vieja hermosa, vieja. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tata. ¿Ah? Tata, ¿está bien? ¿Le pasa algo? Aquí vemos enredo, casoncillo. Ay, ay, ay. Ayúdenlo, ayúdenlo. Ayúdenlo, ayúdenlo. Ayúdenlo, ayúdenlo. Ahí sí, ahí sí. ¿Están medio getones ya? Sí, sí. Clotilde, el amor de mi vida. Clotilde Lago, lo más conocía como la reina del churro con manjar. Churro, rico el churro. Yo, aquí, ¿en qué está? ¿En qué amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, abuelo? ¿Quién se murió? Su señora. Su señora, pues. Su señora. No, tío. La abuela, la abuela. ¿Me está ahí? No. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Anoche. Anoche. Ajá. Ay, ay, ay. Ay, Clotilde, más conocía como la reina del churro con manjar. Churro, rico el churro. Amiga Lali. No, no, no. Clotilde. No. Clotilde. Eso. Matilde, Matilde. Clotilde. ¿Ah? Clotilde. Escucheme. Amiga mía, amiga del alma, amiga, ¿cómo se llama? Clotilde. Ajá. Clotilde. Amiga mía, qué impresionante que te hayas muerto. Qué ironía que te hayas muerto atragantada precisamente con tus mismos churros. Pobre, que amiguita. Pobre, que amiguita. Cucho, franquillo. Cucho, franquillo. Oye, oye, oye. Señor, me equíquese. Perdón, perdón, perdón. Oiga, te amo. ¿Quién se murió? Su señora. La abuelita. La abuelita. Su señora, tata. Me está enrobo. Aguda. ¿Y cuándo? Anoche. Anoche. Ay, Clotilde. Ay, me ha conocido como la reina de Churro Comajal. Churro, el rico Churro. Policita, Crotilde. Murió a cagar la risa a la abuela. Quiero, eh, Clotilde, ¿sabes qué? Las tortilleras de Guricote quieren hacer un profundo homenaje. Permiso. Señora Clotilde, tía Clotilde, más conocida como la reina de Churro Comanjar. Churro, el rico Churro. Usted fue muy importante para nosotras porque nosotras, yo como mujer, yo como mujer sufrí lo que fue la discriminación por el juego de palabras y el doble sentido de ser una tortillera. Pero usted me enseñó a respetarme, a quererme y a valerme como mujer. Yo, yo nunca voy a olvidar cuando, cuando usted me enseñó a hacer la masa de las tortillas. Permiso. ¿La chile? Y la receta era así. Tan vacía. Un kilo de harina, un poco de agua y luego amasar. Amasar, amasar, amasar. No. Ya, empezá. La tontera. No se le puede dejar sola un segundo, caramba. ¡Satra! Nieto querido. No, abuela, abuela. No, abuela. Abuela. Era su señora. Era su señora. La abuela. Sí, pero era su señora. Me está, no. La abuelita. Es su señora. Bueno, Clotilde. Ay, Clotilde, Clotilde. 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 Nosotros queremos rendirte un homenaje y queremos, tenemos que aguantar un minuto de silencio por ti. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡El alito, el alito, el alito! ¡El alito, el alito! Oiga, señor. ¡El alito! ¡El alito! ¡El alito! ¡El alito! Señor, por favor, tenga más respeto, estamos en un funeral. ¿Por qué? Porque es un funeral, hombre. ¿Pero qué pasó? Oye, René, tranquilo, René. Se acaba de morir la señora Clotilde. ¿Qué es ella? La reina del churro con manjar y el churro con manjar se murió. Y justo que... justo hacían los churros que a mi más me gustaban. Incluso ese que tiene ahí era mi favorito. No, señor! Por favor, por favor, no te lo comas. Están fresquitos. No falta respeto. Qué injusta es la vida, ¿no? No, señor! No, señor! No, señor! Amigo, amigo. ¿Cómo se le ocurre? Amigo, amigo. Estaba fresquito. ¿Quiere agua? Usted quería mucho a mi abuelita, ¿cierto? No, es que ella me compraba helado a mí. Un segundito. Me espera un segundito que le voy a contar algo muy importante de Construmar. Porque tú estabas arreglando tu casa. ¿Terminaste los arreglos? Usted quería mucho a mi abuelita, ¿cierto? Yo era mi preferido el churro que yo hacía. Pero ella no le va a poder comprar más helado. No, sí, yo no se los vendía a ella. Yo les regalaba el helado. ¡Aaah! ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! Incluso el helado favorito de ella... Era el helado con frutillas y relleno con chocolate. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, es que le gustaba a ella. ¡Qué rico! Bañaba con chocolate... Espérame, tía, yo les voy a regalar un helado bañado con chocolate. Aquí está el que le gustaba a ella. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ...que le gustaba mucho. ¡Yo no se los porá, yo se los regalaba! ¡Gracias! Tía, présteme el churro acá. ¡Venga, vaya! ¡Qué buena gente! ¡Qué rico! ¡Oiga! ¡No, no! ¡Qué rico! ¡Tenquila! ¡Chúme, chúmela! ¡Ya, ya, ya! Está bonita. Oiga, ya, pues, hombre, córtela. ¿Qué le haces? ¿No quieres lado? Ay, sobrina, querido. Abuelita, no. Su señora, la abuela, su señora. Abuelita, señora. Yo, gracias a usted, aprendí a hacer pan de huevo. Hueva de codoní. Hueva de codoní. Oiga, caballón, deje de molestar. Ay, anda, respete, mi abuelita. Me respete. Abuelita, yo desde niño he querido emprender mi propio negocio. Y cuando grande quiero llegar más arriba que tú. Tranquilo, hijo, venga. ¡No, abuelita! Ahí lo lograste. Es más arriba que ella. Bájelo. Bájelo. Venga, baja. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, ¿no? ¡No! Pero, mira, de asombro que... ¿Puedo hacer una consulta? ¿Sabes qué? Estoy encibado de que te llegó acá. ¿Qué? ¿Por qué tiene tan alto el quitasol, te? Es que el sol está muy alto. No, no. No forcemos el chiste. Está bueno. No, no. No. Los malos son de López. Con el permiso de los presentes, a mí me gustaría poder decirle unas palabras al caballero fallecido. A su amiga, a su amiga, a su abuelita. Su amiga. ¿Amiga de quién es? Su amiga. ¿Amiga de quién es? Su señora, la abuela. Su señora. ¿Quién es la abuelita, tata? Su señora. ¿Qué le pasó? ¿Murió? ¿Murió? ¿Me está ahí? No. ¿Cuánto? Ayer. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Tiene pena aquí? No, que no hay que hacer al baño. Vamos a una pausita. ¡Ay, mi vida, tía! ¿Oye qué? Ya, pero corta. No, oye, que yo la caché. Sí, sí, pero ya. Ay, tía, quería tú, que era... Yo era tu regalora, ¿sí? Ya, ya, ya. Siempre me regaloneaba en la mañana, me cocinaba y rico. ¿Por qué querías estar tan fuente? ¿Ah? ¿Qué? ¿Eh? ¿Ah? ¡Ella! Tío, si tú querías estar fuera conmigo, ¿por qué me tenías que abandonar? Bueno. Sí. Oye, disculpe, pero... ¿Usted la... usted es leyendo, Linn? Sí. ¡Ah, qué buena! Oiga, ¿y yo me voy a sacar una fotito con usted? Sí, pero que sea rapidito. Sí, aquí tengo la... aquí tengo la foto. Espéreme. Pero que salga la vieja, sí, ya, que salga. Es la abuelita. Es la abuelita. Es la abuelita. Sí, que salga la abuelita, la vieja. Voy a ver, que la agarre ella. Vamos a ver. No. ¿Qué está haciendo? Ah, 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 eh... Gracias, 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 vamos a dejarla. Ah... Ahí está. Ay... Vamos a dejarla, vamos a dejarla, acá, vamos a dejarla. Tía Clotilde de los Lagos, más conocida como... como la reina de los churros. Como... Churro, churro, churro. Me acuerdo cuando... cuando estábamos en el verano, paseando por la... ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Gilencia, señor! Oiga, 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 oiga. Oiga, oiga, oiga. ¿Quién dijo lloro? Eh, que la traba. Córtela, hombre. Y tú... y estabas con... con mi tío también. ¡Los, los, los, los! ¡Ey! ¡Por Dios! ¡Los estoy matando desde la edad, de la edad! Córtela, hombre. Córtela. ¿Nagra dinero? Esos veranos en Cartagena eran maravillosos. Los pasábamos. ¡Fue para bien! Ah, pues... ¡Los, los, los, los! ¡Nem. ¡Nemela! ¿Por qué se fue? ¡Ve la cara! ¡Nemela! ¡Qué cosa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No era necesario? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pone violento? ¿Cómo se le ocurre, hombre? ¿Por qué violento? ¡Basta! ¡No la violencia! ¡No nos caras dinero! ¿Quién se murió? La abuela, ¿no? La abuelita. La señora Clotilde. ¿Su señora? ¿Su señora? ¿Me estáis? ¡No! ¿Cuándo? ¡Anoche! ¡Anoche! Pusa Clotilde. Lo único, lo único que siempre voy a echar de menos y voy a echar de menos siempre es que no nos dimos el último beso como lo hacíamos. ¡Oh! Tío, 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 disculpe, disculpe, caballero. Oiga, si usted quiere, le puede dar un beso de suyo. ¡No, no, no! ¡Está muerta! ¿Cómo se le ocurre? Espera, no se puede, mijito. Ah, si se puede, tío, yo le puedo ayudarle para que usted le dé el último besito. Yo no me puedo agachar. Yo le levanto, ¿cuál es el problema? ¡No, no, no, no! ¡Sí, tío, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío, tío! ¡Pero cómo! ¡Temán la puesta para los parados! ¡Más respeto! ¡Cuidado con ella, oiga! ¡Venga, tío, tío, venga, venga! ¡No, yo me voy! ¡Venga, tío! ¡Tú salvo, tío! ¡Oiga, tío! ¡Cuidado, está embarazada! Le voy a acomodar la cabeza. ¡No! Le voy a meter la boca. ¡Tata! ¡Ya, ya, ya! ¡No me doles! ¡Se le pudo romper la magia! ¡Se tiró con las ganas! ¡Es un marido! ¡Es un marido! ¿Quién va a venir la semana que viene? ¡Sí! ¡Vale! 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 ¿Quién viene después? Los... Los Portal de Viña del Mar. Los Portal. Sí, los Portal. Bueno, aquí los esperamos de la familia Raúl Portal. ¿Te acordáis? Miguelito Aule. ¿Qué pasa? Quiero mandar un gran saludo a Nico Castillo que nos está viendo desde México en vivo en directo. Mañana vamos a estar con la Paola en el Casino Dreams de Temuco y el próximo fin de semana voy a estar con The London Circus en Mulchen. Ya, gracias. Muchos próximos fin de semana. ¡Ah, sí! Yo voy a estar mañana, mañana y domingo con el gran chico de Roberto en Yumbel. Y el otro fin de semana Nacimiento. ¡Vean! ¡Cocimiento! 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 Y el 27, el muro en Río Bueno en vivo. ¡28, 28! ¡Está 28! ¡Se va al auto! ¡Tito, se va al auto! ¡A ver, a 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 ver. A ver, Juan Pablo, ¿cuál es el número que se lo va a llevar? El 977-6758-XX. ¡Usted se llevó el auto! ¡Gentileza del Salfa! ¡Ya ha llegado el auto! ¡Llevo el tono de cero kilómetro! ¡Gentileza de Salfa! ¡Espectacular! ¡Un auto realmente espectacular! ¡Los felicitamos de todo corazón! ¡Venga para acá, regalona de la provincia! ¡Y ahora saludemos aquí a la gente! ¡Gentileza de Salfa! ¡Gentileza de Salfa! ¡Qué emoción tenerla nuevamente! ¿Cómo era? ¡Gentileza de Salfa! ¡No, pero no lo vamos a cantar! ¡Gentileza de Salfa! ¡Gentileza de Salfa! ¡Cada día más linda! ¡Gentileza de Salfa! ¡No! ¡La pezpa nieta! ¡Gentileza de Salfa! ¡Muy bien! ¡Nos vemos mañana! ¡Has y asfixadas! ¡Gracias! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias!